En la comarca de La Demanda y Pinares, enclavado en un valle entre las altas cumbres de los picos Mencilla y Samillán, rodeado por bosques autóctonos y atravesado por el río Erlanzón, que nace a pocos kilómetros, está Pineda de la Sierra, uno de los lugares más bellos de la comarca. Desde su origen, su jurisdicción permaneció bajo la tutela regia, indicada en los fueros realizados por el rey Alfonso VII en el año 1136. Desde finales del siglo X, Sancho III repobló esta zona, según si ganaba terreno a los musulmanes. En la Edad Media, fue un importante centro ganadero trashumante de las ovejas merina. Conserva numerosas y bellas casonas de piedra arenisca rojiza, con alto contenido mineral en hierro, de gran solidez y sobriedad de formas, levantadas por los ricos ganaderos en los siglos XVII y XVIII. Sus tejados son a dos aguas, con teja árabe y chimeneas enfestadas. Tienen ventanas pequeñas para protegerse del frío, grandes puertas de madera con cuarterón y escudos de piedra en la fachada principal. La mayoría tiene planta rectangular y tres alturas. La planta baja para los animales, la leña o la hierba. En la primera está la cocina, con la chimenea para curar la matanza, junto con las habitaciones. Y en la parte superior, el desván, usado como trastero o habitación adicional. Es curiosa la forma de canalizar exteriormente por las calles del pueblo el agua procedente de las torronteras. El pueblo contaba con hornos para hacer el pan y el molino donde se molía el trigo, la cebada o el centeno. Frecuentemente, la lana esquilada a las ovejas de razachurra se limpiaba en el lavadero, secándola al sol en la era, para luego almacenarla en la estriba antes de venderla. Desde 2010, Pineda es conjunto histórico por el hermoso ejemplo románico en la provincia de la iglesia de San Esteban, declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento en 1983, junto con su conjunto de casonas de tipología tradicional. La iglesia conserva su original fábrica románica, el ápside, parte de los muros, y una preciosa galería porticada de la segunda mitad del siglo XII, considerada una de las más bellas del románico castellano. En la primera mitad del siglo XII se construyó la cabecera, los dos primeros tramos de la nave, la portada y la torre. A finales del mismo siglo se realizó el pórtico románico. Y en el siglo XVI, la cubierta del templo con bóvedas de crucería que sustituyó al antiguo tejado de madera, la sacristía y el tercer tramo de la nave. El campanario, en el lado norte, se redificó en los siglos XVII y XVIII sobre la antigua torre románica. Dentro del pórtico, en la portada, destaca a la izquierda del arco una figura vinculada a Santa Juliana, original a la advocación del templo. En la fachada oeste hay un recuerdo a los tres ciudadanos franceses que perecieron en un avión bimotor el 24 de abril de 1948, a causa de la niebla cerca de Pineda de la Sierra, cuyos restos fueron encontrados por unos pastores. En el centro de la localidad está el albergue Casa Bernabé, donde se realizan colonias de verano. Además, según la época del año, se practican actividades al aire libre como escalada, senderismo, pinball, espinología o piragüismo. Para las familias hay yizcanas, actividades infantiles y un servicio de guardería. Continuando por el camino que lleva a la localidad de Tinieblas, cruzamos el río Arlanzón y encontramos la ermita del Santo Cristo, que se remonta a finales del siglo XII o siglo XIII con estructura románica. Es de planta sencilla y se reformó a mediados de los noventas del siglo pasado. En ella se celebran algunas fiestas y romerías, como la del 14 de septiembre, día de la Veracruz, procesionando por la mañana la Virgen de la Villa hasta la ermita y tras un día de fiesta, la comitiva regresa por la tarde con la talla a la iglesia de San Esteban. Cerca de la ermita transcurre la Vía Verde de la Demanda, transitada por caminantes, ciclistas y jinetes. Recorre la antigua línea del ferrocarril minero, construida en los siglos XIX y XX para transportar minerales de cobre, plomo, zinc, hierro y carbón de diferentes explotaciones, uniendo Monterrubio de la Alemanda con Villafría, que funcionó apenas unas décadas. Grupos de escolares y universitarios también disfrutan de las aulas de la naturaleza y del aula del río, junto al albergue de la Diputación Provincial de Burgos. Mineda es un lugar para disfrutar de la historia, la montaña, la aventura, los paisajes y en invierno de su pequeña estación de esquí Valle del Sol, inaugurada en 1975 en las laderas del Mencilla.